Hola, hola, buen día. ¿Están allí? Nosotros ya estamos todos aquí. Hace rato en el aire, ¿no, Alejandro? ¿Cómo estás, Nadia? ¿Bien? ¿Cómo estás, Cari? Bien, sí, la brigada, ¿eh? Hola, Alí, buen día. Tiene que se respira un aire diferente el viernes, ¿no? Sí. Tiene esa sensación particular, ¿no? Gracias por acompañarnos, como siempre. Vamos a revisar algunos de los mensajes que a través del Facebook nos permiten conectarnos con ustedes todos los días. Y ahí estamos. Está María Ushua. Buen día. Sí, estamos en Merlo, barrio La Teja. Bueno, eso me parece que es una variante en todo el conurbano hoy, ¿no? Sí, muchísimas nieblas y neblinas. María, gracias por la foto. Además, foto de este momento. Muchísimas gracias. Vas completando y afirmando y asegurando que es como estamos contando. Atención con las neblinas. Además, hace frío, ¿viste? Gracias, María. Y entra en la escena Teresa. Mira, hay Teresa de Barzaba. Buen día, querida Nadia. Hoy mirándote, ya que es el Día del Trabajador del Estado, es día para todos. Nos subamos a las presentaciones. Un beso para vos y tu equipo. Ya está con el menino. Mirá. ¡Ah, Tere! Qué suerte que te podés quedar un ratito más, ¿eh? Nos alegramos muchísimo. Besazos, Tere. Mirá cómo te mira el gato. Gracias, mi amor. Gracias. Guarda, no te asustes. Mirá cómo te mira el gato. No, el gato está full. Está mirando el programa, ¿no, Tere? Araña no, un gato. Bueno, es viejo. Es viernes, es viernes. Es viernes. Y es temprano. Gloria Gabellini. Buen día, Nadia. Así estaba la mañana ayer en La Feliz. Mucho niebla y mucho frío, pero mi hija Magalí decidió acompañarme igual para hacer trámites. Es toda abrigadita. Te mandamos muchos besitos y que Dios te bendiga. Gloria Gabellini. Muchísimas gracias. Muy bien, Magalí. Qué valiente. Bien abrigadita. Que hay ahí. Hay helada, hay escarcha. Hoy también. Un frío, pero fuertísimo. Llegó el invierno bien, bien fuerte. A abrigarse, queridísimos amigos. Besos, Magalí. Ahí está Liliana Gredel. ¡Ganamos! Dijo con la banderita argentina. Y sí, ganamos. Liliana, querida. Sí, claro que sí. Grande lío, ¿eh? Y con la bandera argentina ahí siempre en el pecho. Y arriba de la mesa. Sí, claro. Después la restan a la nena. Nati Alan Milton. No entiende la nena. Hoy sí, después no. Claro. O está siempre arriba de la mesa o no está nunca, ¿eh? Vamos a decirlo. O siempre o nunca, es verdad. Club Torito, categoría 2008. Le hace el aguante a la selección argentina. Qué equipazo, ¿eh? Sí, se ve un buen equipo. Fijate vos qué directores técnicos y qué jugadores, ¿eh? Sí, sí, sí. De primera. Felicitaciones, equipazo. Gracias por compartirlo con nosotros, contarnos lo que hacen. Besos, hoy mucho abrigo para todos. Aparece César Sturner. Dice, hola, querida Nadia, a través de tu programa. Les quiero informar a todos los misioneros de que el río Uruguay está transbordando el soberbio. Misiones Argentina está a la mitad, a la mitad bajo agua. Bueno, sí, es el problema que están viviendo nuestros compatriotas, los hermanos, en aquel rincón del país, ¿eh? Sí, César, sí, sí. La situación es preocupante porque además va a seguir lloviendo. Y con esta anomalía de niño moderado, más probabilidad de agua, ¿eh? Los próximos dos meses. Vamos para el último. Paola Migoni. Y ya vamos con los anticipos. Ahí está. ¡Oh, mira! Te vemos todas las mañanas antes de irnos a trabajar. Familia Morales de Chascomús. Felicitaciones. Es muy lindo tu programa. Y es muy linda esa, ¿eh? ¡Ah, qué hermosa! ¡Ah, gracias! A la gente de Chascomús, a todos ustedes que trabajan mucho. Linda, linda zona. Pero qué fríos que hacen. Besos para ustedes, amores. Nos quedaríamos charlando y mostrando los mensajitos toda la mañana, pero tenemos que darles algunos anticipos de información y nadie tiene más noticias para contarte. Pero vamos a ver algunos de los temas que estaremos analizando dentro de unos minutitos nada más. Emisión 7 Mañana. Vamos a hablar, Nadia, de que el gobierno giró el pago de la deuda. Axel Kicillof informó que se enviaron a Nueva York mil millones de dólares para pagar capital e intereses de bonos otorgados en los canjes de 2005 y 2010. Hoy, en una audiencia grieza, decidirá si los embarga a pedido de los buitres. Y es el mes del Mundial. Estos son, aquí están, los octavos de final. Con el cierre de los grupos, G.I.H. culminó la fase de grupos del Mundial. Alemania le ganó a Estados Unidos, los dos clasificaron y eliminaron a Portugal. También pasaron Bélgica y Argelia. Mañana comienzan los octavos con Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Hola, queridos amigos, otra vez aquí estamos, acompañándolos en otro amanecer. Y queremos contarles cómo nuestro país participa en un programa de las Naciones Unidas, aportando y trabajando a través de la Organización Meteorológica Mundial. El Servicio Meteorológico Nacional de nuestro país participa voluntariamente en un programa que se desarrolla en el extremo sur de nuestro país. En Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, vemos las imágenes, aquí está, ¿eh? En la Estación de Vigilancia Atmosférica Global, fíjense ustedes, Estación de Vigilancia Atmosférica Global de la atmósfera. Aquí se estudia la atmósfera, se recopilan datos, ¿para qué? ¿Para hacer qué cosa? Estudios climáticos para poder predecir mejor, con mayor seguridad, la evolución del clima a nivel global, ¿eh? Esto se comparte con el mundo y nuestro país participa en este programa. Además se fortalece, queridos amigos, así de esta manera el conocimiento de la composición de la atmósfera. ¿Qué se miden? Parámetros meteorológicos, los habituales, ¿eh? Los de siempre, pero no solo eso. También los convencionales, el ozono, el ozono justamente allí que tenemos el agujero de ozono cerca en la Antártida. Miden la cantidad de ozono allí en el aire, en la atmósfera. Radiación solar, ¿cuánta radiación del sol nos llega? Sabemos perfectamente los rayos ultravioletos, hay que cuidarse. Bueno, allí se hacen las mediciones, todos los días se están trabajando en esto. El gas radioactivo que existe en la atmósfera, en su composición, y el gas que forma el efecto invernadero. Trabajan allí un grupo de cinco profesionales. Allí vemos la estación meteorológica donde se miden los datos convencionales, ¿eh? Lo convencional, lo que vemos todos los días. Fíjense lo que es la vista, el paisaje. Claro, pero no es así nomás tan facilito, ¿no? También tienen sus problemas. La estación meteorológica está situada en un acantilado costero, como ustedes pueden ver. Aquí está el panorama en invierno, la nieve, cubiertos de nieve, muy, muy duras las nevadas. Ahí vemos el acantilado, vemos las montañas que rodean a la estación meteorológica. Allí también tienen un edificio muy importante. ¡Ah! Y las oficinas donde trabajan. Sí, allí tienen un edificio de 230 metros cuadrados, laboratorio, oficinas, salas de conferencia. En los laboratorios se hacen los estudios. Aquí tenemos un detalle exactamente de este edificio donde se hacen todos estos estudios. Y hay un panorama invernal, típicamente invernal. Eso ya es nieve, escarcha, todo junto. Y un amanecer, un atardecer, ¿cómo no iban a compartir nuestros amigos, los compañeros que trabajan allí? Hay doctores, hay técnicos, hay ingenieros, hay meteorólogos. Ahí están haciendo la preparación para el lanzamiento de un globo. Un globo que va a medir el ozono en la atmósfera, entre otras cosas. Un ozono sondeo se llama. Fíjense, ya están más preparaditos para lanzarlo. Este globo sube, sube a la atmósfera. Ahora lo vamos a ver. Ahí está. Y desde aquí, con este aparatito, va transmitiendo. Fíjense, en el globo se hacen las medidas. Lo sube, el globo lo sube a este aparatito. Y ese aparatito que ve allí es el aparatito que nos transmite todos los datos que les contaba. La composición de la atmósfera, todos los datos convencionales de la meteorología. También lo que usted recibe todos los días. Queridísimos amigos, un trabajo muy importante que realiza nuestro país y del cual realmente podemos estar orgullosos. Participamos con los datos, con el esfuerzo de toda esta gente para contribuir al estudio de la atmósfera. Imagínense ustedes, composición física y química de la atmósfera. Lo hacemos, claro que sí, participamos en ello. Mucho frío en el Gran Buenos Aires, igual que en todo el resto del país. Solazo, pero el frío es muy intenso. En la ciudad de Buenos Aires también, la máxima pronosticada, bastante bajita. Apenas 15 graditos. Felicitamos a la gente que trabaja en Ushuaia y agradecemos muchísimo el envío de este material para la difusión y el conocimiento de todos los argentinos. Dos a los que podemos estar orgullosos. ¡Tari! Que tengan un lindísimo fin de semana. Nos vamos, Nadia, hasta el lunes. ¡Nos vamos! ¡Volvemos el lunes! Gracias por su fidelidad. Quédese, quédese. Escuche las buenas noticias, bien presentadas, desarrolladas. Hola, amigos. Buen día. Hola, Nadia. Buen día y gracias por invitar a todos los amigos que desde las 6.30 te siguen a continuar con nosotros hasta las 9 de la mañana. Y por fin llegó este viernes, Nadia. Ay, sí, sí, llegó. Todo llega, ¿viste?